¿Qué es lo que ha conseguido Pizarro? Es que no se le puede discutir. Yo creo que ahora mismo, y creo que lo comentó en alguna ocasión, lo que ha hecho Pizarro por Perú va mucho más allá de una clasificación a un mundial, porque tú al final te clasificas para un mundial y ¿qué consigues? Bueno, pues que el mundo esté hablando de Perú durante un mes, pero es que Pizarro ha conseguido que en Europa se hable de Perú durante años. Pizarro lleva años y años y años en la Bundesliga y yo estoy prácticamente convencido de que tú a cualquier alemán le preguntas ahora mismo qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando yo te digo Perú y te dicen Claudio Pizarro. Estoy absolutamente convencido. Gracias. 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 Gracias.